Continuamos en el noticiero central de la TV Pública Argentina y nos vamos en vivo a la cena anual de la Asociación Civil Conciencia que siempre concita la presencia de importantes figuras. Allí está Ariel Lima. Ariel, ¿cómo va? Buenas noches. Gabriela Daniel se está llevando a cabo, como ustedes decían, la cena anual de esta organización Conciencia que es apoyada por organizaciones no gubernamentales, empresarios, gobiernos, universidades, y que como decían también ustedes, reúne a importantes personalidades. Pasaron por aquí gente del ámbito académico, empresarios, funcionarios políticos, ministros del gabinete. Precisamente uno de los que estuvo conversando con nosotros fue el ministro de Educación, Esteban Bullrich, hablando de la coyuntura, de los temas de actualidad que está tratando su ministerio. Aquí en la cena anual de Conciencia conversó con nosotros de esta manera. La verdad que por suerte estamos con clases normales en todo el país, salvo Santa Cruz. Estamos trabajando con el gobierno, estuve reunido con la gobernadora, hablando mucho con la ministra de Educación, con el ministro de Hacienda, y estamos enviando un equipo a Santa Cruz para trabajar con el gobierno para resolver la situación. Pero en el resto del país, algunas pariterias que estaban hoy cerró Entre Ríos, que era una pariteria que estaba todavía sin cerrar, así que venimos muy bien y por suerte con clases. Y no creen que no quieren acceder tampoco. Bueno, pero la verdad que está bien que no haya un acuerdo siempre y cuando no se rompa el ciclo lectivo, y por eso nos parece muy importante que no haya paro hoy. Creo que es importante seguir eso y que todos tengamos comprensión del tiempo que estamos viviendo. Ya no estamos en un país de 30% de inflación, así que hay que tener en cuenta esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!